Buena gente, ¿cómo va? Al parecer a Feynman le va mucho mejor de lo esperado por Pauta y tenemos sillazos en La Nación que se van todos. Y a 24 para el año que viene van a tener algunas nuevas figuras, figuras que ya estuvieron en la casa hace algunos años, dos, tres años, y que ahora vuelven. Estamos hablando de Feynman, de Laje, de Norezio, de otros que no estaban en América, pero que bueno, se van a incorporar, como Nico Muñaki, Fioriti, Lapegüe, también estarán Rossi, Trebuki, por supuesto. Yo la veo, y veo, por ejemplo, porque El Gordo Donaer y compañía decían, che, los cucas, ¿no? Que me chupan la... Sí. Este... En realidad, vivían con la nuestra. Sí. ¿Cómo puede ser que las novias vivan con la nuestra? ¿Por qué la novia del Gordo Donaer? Mostrá la... Nosotros no, porque no vivimos del Estado. Hay que tener cuidado, que de tanto combatir, que de tanto combatir, aquello que decís combatir, te le parezca. Yo le quería decir a Eduardo, es que para poder hablar de la mujer de otro, primero hay que tener el culo limpio, y vos dijiste que vos le pagás el sueldo a mi mujer, digamos, porque es una funcionalidad del Estado. Bueno, yo te comento que nosotros acá, en la misa, tanto El Gordo, Toño, y todos los pibes que están acá detrás de cámara, le pagamos el sueldo a tu mujer desde hace 10 años, porque tu mujer labura en el Estado desde hace aproximadamente 10 años. Vamos a poner ahí, Cheyne, la mujer de Feynman se llama Lucía Inés Aguat. En mayo de 2016 fue designada en el Ministerio de Agroindustria, como titular en la Supervisión de Auditoría Presupuestaria. En diciembre de 2018 fue designada en el cargo de titular de la Unidad de Auditoría Interna del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. El 19 de octubre de 2020 renunció al cargo, digamos, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como subgerente operativo de la Sindicatura General de la Ciudad. El mismo día asumió en otro cargo como subgerente operativo de la subgerencia operativa. Pero si el señor Eduardo Feynman va a salir a pegarle a mi mujer porque no se anima a pegarme a mí, tiene que tener el culo limpio antes de hablar. De nombre y apellido. Creo que se llama Daniel, ¿no? Daniel Parisini. Parisini. Ayer se sorteó en Comodropi. Sí, sí. La casta. Porque estos tipos dicen luchar contra la casta, pero por ejemplo el gordo Dan, Daniel Parisini, es un claro ejemplo de la casta santiagueña, de la casta de Santiago del Estero. Su mamá de apellido Olmedo, hace más de 10 años, funcionaria de Gerardo Zamora y la mujer de Zamora. Después les cuento absolutamente todo. Y el tío, el tío también, el Parisini, aparentemente es médico. Sería médico cirujano. O él mismo se presenta como médico cirujano. Que supo trabajar en hospitales públicos. Así que él también es un hombre que viene... Ahora hace otro tipo de operaciones, ¿no? Ahora viene a hacer otro tipo de operaciones hasta casi, casi, casi vinculadas a la SIDE. También yo no sabía lo de la PEWET. O sea, medio TN y medio La Nación Más. Los dos canales que hoy tienen mayor rating junto con C5N. Sí, bueno, es una convocatoria importante la apuesta que estamos haciendo para el año que viene. Y fundamentalmente la de Juan Cruz Ávila, ¿no? Bueno, vamos con la diversión. Primero, Feynman se confundió de profesión ahí del gordo Dan. Dentro de la medicina y no sé cuánto. Habló de otra persona. Miren, hola Eduardo. Yo soy cirujano y trabajo en un hospital público. Dan es genetista. La boluda que escribió esa nota investigó una cuenta de Twitter que era mía. Por estas cosas, la gente no les cree y se les caga de risa. Estás insinuando que un médico de hospital público te parece casta. El problema que tienen los medios, Eduardo, es que estuvieron años operando sin derecho a réplica. Ahora se enfrentan a gente que se hinchó las pelotas y es mucho más inteligente que ustedes. Bueno, igual hay que diferenciar casta de médico, de docente, de policía. Algún que otro punto del estado que se necesita. Porque acá se suele meter a muchos en la bolsa, ¿no? Vos sos docente, aso ñoqui, ¿viste? Bueno, hay gente que es así. Pero bueno, sigue el cine y este es el peor. ¿Sabías que Feynman tiene una página de internet gigapautera que no lee nadie, pero que está pautada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por la Cámara de Diputados, por la Municipalidad de Loma de Zamora, por la Municipalidad de Esteban Echeverría, por EDESUR, por el gobierno de la provincia de Córdoba y por EDET, Empresa Estatal de Distribución Eléctrica de Tucumán? Se llama eduardofeinman.com y pueden entrar a corroborarlo ustedes mismos. Acá les dejo lo que cobró solo del gobierno de la ciudad durante 2022. A guita de hoy, 10.500 dólares aproximadamente. Para hablar de los demás hay que tener el culo limpio. Abrazo, edu. Bueno, después Feynman seguía que la madre del gordo Dan era cercano a Zamora de Santiago del Estero que tenía unos curros terribles, jerarca de la zona ese de Zamora, los familiares también, ahí todos entongados. La verdad que esas seis las debo. Habría que investigar bien, más profundamente, pero hasta el gordo Paul Troni está tirando todo eso desde hace rato, ¿no? El de la Bella y la Bestia, de los mejores clips del año, ¿no? Es difícil de bajarlo ese de top 3, ¿no? Si no le gana a todo el resto, bueno, no sé. Después lo rajaron al gordo y está con la compañera Victoria Villarruel que, bueno, que Lemoine anda diciendo cosas raras de Villarruel. Después habría que hacer otro video, pero bueno. Calculo que un senador tiene mejor data que el resto, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta que hay interna dentro del partido, ¿no? Aunque, si es como se dice, como dice este Paul Troni, bueno, es todo una verdadera joda. Pero bueno, cosas que pasan. Feynman terminó siendo un insubordinado, aparentemente. ¿Será que se despega totalmente del gobierno y por eso se va a otro canal? ¿Al canal qué? ¿Lo echaron? ¿Lo echaron como perro? ¿Que lo censuraban? ¿Que no sé cuánto? Bueno, lo mismo con Canosa, ¿no? Después tengo que hacer otro video de Canosa, pero bueno. Canosa casi va a América, ¿no? Hace poco, había dicho, a principios de año. Después de que la echaron, supuestamente como rata, que al final no era así. Pero bueno, este país se divide y no hay intermedio, ¿no? La onda es si estás con Milley o estás en contra. Si estás con Milley y lo criticas, como hace Feynman, para los milleyistas, bueno, estás en contra. Igual, algunas cosas que dijo Feynman estaba bien, ¿no? Todo, ¿no? Claramente. La parte que operaba a Petovelo, ahí no, ¿no? Para que se baje y meta a gente de Cambiemos Milley, ahí ya no. Pero bueno, en tema de armado político, en tema de armado territorial, bueno, que hay gente media rara, sí, obviamente. Por ejemplo, en mi municipio hay uno que participó a la interna acá en el 19, ¿no? Pero bueno, está bien mencionarlo. Hay que ver caso por caso. Pero bueno, al final, terrible cochirote, Eduardo. ¡No! 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 ¡No!